Bienvenidos a DJ Viajero, te invitamos a que nos acompañes en este viaje, a disfrutar de la mejor música y los lugares e historias que este mundo nos regala. Siempre ten presente estos pequeños consejos. Respira profundamente y deja que la tranquilidad llene tu ser. Hoy es un buen día para estar en paz contigo mismo. Recuerda que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Aprecia cada momento y vive con gratitud. Permítete desconectar del mundo y reconectar contigo mismo. La paz interior es el mejor regalo que puedes darte. El bienestar comienza cuando decides ser amable contigo mismo. Cuida tu mente, cuerpo y espíritu. Abraza la serenidad del momento presente y suelta las preocupaciones del pasado y del futuro. Abraza la serenidad del momento presente y suelta las preocupaciones del pasado y del futuro. Abraza la serenidad del momento presente. Escucha el susurro de la naturaleza y encuentra inspiración en su armonía y equilibrio. Haz una pausa, cierra los ojos y deja que la calma te envuelva, eres merecedor de tranquilidad y felicidad. Llenas tu día de pensamientos positivos y energías buenas. La vida es más brillante cuando te enfocas en lo positivo. La vida es más brillante cuando te enfocas en lo positivo. El camino hacia la verdadera libertad. Libérate de las preocupaciones y vive en el ahora. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para cultivar paz y felicidad en tu vida. Encuentra la belleza en el silencio y deja que la calma te guíe hacia tu centro. El camino hacia el futuro La serenidad es un regalo que te das a ti mismo. Permítete recibirlo hoy. Deja ir lo que no puedes controlar y enfócate en las cosas que te llenan de alegría.